Gracias Cacerio por invitarnos Dice el piloto, va a existir en el caño que explote, dale Hablan de más y nos dan pa' na' Ese culo tocador no necesita fotochoso Muévete mamita y trá 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 Muévete mamita y trá 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 Lento, lento, trá, yo te doy por detrás Si ella quiere trá 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 Te voy a dar pan 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 Lo que pide es el trá Yo la voy a azotar Ella lo que me pida, mira, se lo voy a dar Mira cómo goza Ese reggae man con reden carte thôi Karaka Darán ojalas los some para ti y tejan los pelos baby que tu queres sumate ponenla bueno baby que tu queres sumate habe Tun به surdo sumate holders down. Enojan los some para ti y tejan los pelos ền росс Donald Pumba, pumba, te enojalo, tú, si, pero a ti te enjalo el pelo. Te enojalo, tú, si, pero a ti te enjalo el pelo. El perreo ya empezó, esta noche hay pasión. El perreo ya empezó, esta noche hay pasión. Lento, lento, tu rayo te doy por detrás. Ella quiere tra, tra, te voy a dar pan, pan, pan. Lo que pide es el tra, yo la voy a azotar. Ella lo que me pide, mira, se lo voy a dar. Yo te doy por detrás, yo te doy por detrás. Yo te doy por detrás, yo te doy por detrás. Me pide rescate y yo se lo doy. No es mi culpa que yo sea el que le gusta. No es mi culpa que yo sea el que le gusta. Vamos a darle slow. Yo no soy un noviecito que afronte, no tiene que medirse, mi amor, y te busco en el DM. Digo que yo no soy ese charro, pero si tú me dices, lo hacemos dentro del carro. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Me pide rescate y yo se lo doy. Tenemos un correo y yo te lo meto sin gorro. Quiero que la de venir para chorro. Esa es mi perrita y yo soy su cachorro, con su cuerpo de gorro. Bachita, que es mejor color que tú tienes y quiero gastar los cienes. Yo te dejo que la Gucci y el Picheme te buscan el coro y ahí vienen el Beneme. Yo no amo un horror. 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 Me pide rescate y yo se lo doy. 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 Y ella me pide que rescate. Me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que rescate. Tú estás como agua pa' chocolate. Ella me pide que rescate. Me le pego y yo la mato del saco. Ella me pide que rescate, tú estás como agua pa' chocolate. Pareco re caprichoso. Tú lo veo, tú lo quiero, que me pega, la perreo. Te gusta lo lindo pero con el ceo. Ellos tiran pero no lo veo. Tú lo veo, tú lo quiero, que me pega, la perreo. Te gusta lo lindo pero con el ceo. Ellos tiran pero no lo veo. Hola, ¿qué voy haciendo? Reviolen mi mambo. Los rochos van arriba y toda la gata perreando. Tranquiles cabreando, miñerita rolando. Pasa lo que los machos que te harán por estar mirando. Ella anda suelta, perreada y pega media vuelta. Coqueta. Ella anda suelta, perreada y pega media vuelta. Con su amiguita revuelta. Y nos dice, nos dice, nos dice, nos dice, nos dice, nos dice. Volvió de nuevo la combinación perfecta. Súbele el volumen al radio. No, 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 no. No fuimos a los locos, todo el mundo agua y es reggaeton. Dev Bo, Dev Bo, Dev Bo, Dev Bo. Si quieres te saco la herramienta. Dev Bo, Dev Bo, Dev Bo, Dev Bo. Si quieres te saco la herramienta. Porque tu gato no te dura un minuto. Porque tu gato no te dura un minuto. Todas las mujeres lo que quieren es sexo y nada más. Porque tu gato no te dura un minuto. Porque tu gato no te dura un minuto. Con los ojos colorados. 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 Una nota terrible y en la disco todo el mundo bien activado. DJ pirata. A mi me volve loco se está tú. ¿Qué? Ese que tenés cerca del cu hija y tú. Yo conozco muchas como tú. Que le gusta, gusta que alguien no le teme a los azules. A mi me volve loco se está tú. ¿Qué? Ese que tenés cerca del cu hija y tú. Yo conozco muchas como tú. Que le gusta, gusta que alguien no le teme a los azules. Mi amor, polo mazo. ¿Qué pasa con tanto culazo? No sé si besa los tal un par de nalgazos. Hoy caminos descalzos. Y yo en el medio de la cita revoleando corazos. Esto es un pari que se descontrole to' Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya cae Tón pari que se descontrole to' Ya, ya. y te dejan los pelos. Epi que tú quieres un bate, ponle el bueno. Epi que tú quieres un bate, un bate. Epi que tú quieres un bate. A mí me volvió loco se está tú. ¿Qué? Ese que tiene cerca de tú hija y tú. Yo conozco mucha como tú que le gusta, gusta, que hay y no le teme a los azul. A mí me volvió loco se está tú. ¿Qué? Ese que tiene cerca de tú hija y tú. Yo conozco mucha como tú que le gusta, gusta, que hay y no le teme a los azul. Mi amor, polomazo, ¿qué pasa con tantos culiazos? No sé si besalo tal un par de nalgazos o el camino descalzo. Y yo en el medio de la cita revoleando, colazo. Esto es un pari que se descontrole to' Esto es un pari, esto es un pari. Esto es un pari que se descontrole to' Esto es un pari que se repinchara la ronda. Ya no jalo tú sí para ti, te jalo pelo. Epi que tú quieres un bate, ponle el bueno. Epi que tú quieres un bate, un bate. Epi que tú quieres un bate, un bate. Ya no jalo tú sí para ti, te jalo pelo. Epi que tú quieres un bate, ponle el bueno. Epi que tú quieres un bate, un bate. Epi que tú quieres un bate, te jalo pelo. Epi que tú quieres un bate. Epi que tú quieres un bate. Pa, 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 pa Reggaetón, reggaetón Ay, ella le gusta este Este, este o este Échale saliva, se fue Este, este, este o este Échale saliva, se fue Este, este, este o este Échale saliva, se fue Este, este, este Échale saliva, se fue Abra cadáver y doble lomo Dale castigo, perro, dale castigo Dale castigo, perro, dale castigo Dame castigo, perro, dame castigo Dame castigo, perro, dame castigo Dale castigo, perro, dame castigo Dame castigo, perro, dame castigo Dame castigo, perro, dame castigo Volvió de nuevo la combinación perfecta Súbele el volumen al radio No fui mal o loco, todo el mundo a guayar reggae Debo, 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 debo Si quieres te saca el agromete Debo, 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 debo Si quieres te saca el agromete Porque tu gato no te dura un minuto. Todas las mujeres lo que quieren es sexo y nada más. Toma, toma, toma. Porque tu gato no te dura un minuto. Con los ojos colorados. 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 Una nota terrible y en la disco todo el mundo bien activado. Con los ojos colorados. Con los ojos colorados. Llevo el momento del perreo. Perreo, 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 perreo. Perreo, 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 perreo. BMK, la combinación perfecta. Aparentemente, le gusta el tiempo, es una bridger. Mala, se cree mala. Mala, se cree mala. Pa' que le cuide a los nenes, llama a su hermana. Mala, no seas mala. Mala, no seas mala. Mala, se cree mala. Yo le voy a quitar las ganas. Mala, se cree mala. Tú vas a pelearlo ahora. Pa, 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 pa. Dale, no seas tímida, rompe, abusadora. Dale, pa, 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 pa. Dale, rompe, 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 rompe. Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora. Dale, rompe, 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 rompe. Rompe cintura, rompe cadera. Rompe, 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 rompe. Rompe cintura, rompe cadera rompe, rompe, rompe. A mi lo que me gusta como ella se menea, se menea, se menea, se menea, se menea Tra, traga, tra, traga, tra, 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 trai pa' Arriba... se acelera... anda con amigas que ella misma se esc interim Le gusta que la vean, bailando todita frontean, sale justo toldo Vue quienes hendean Desde que se tire de repente, ella es una bichel, una delincuenta Ella es una pichel, una delincuente, me juega con la mente, me juega con la mente. Me meten las bellas con el ritmo del reggae, llegamos a la disco, la nalga rebota. Me pones lo que usa con un majo bien frólico, súper diabólico, pa' que eso es lógico que me la voy a llevar. Esto es pa' que se trapa, pa' que sudenlo pa' ti, la gordita y la flaca. Esto es pa' que se trapa, pa' que sudenlo pa' ti, la gordita y la flaca. Mando pa' ti, canciones cantando, pa' que tú sí me vayas mojando. Claro que mola pues pa' Lambo y hay chitositos, ricos de Lambo. Puro te fue, te fue, puro te fue. Y hay chitositos, ricos de Lambo. Y hay chitositos, ricos de Lambo. Marco. Como tanto te tengo el bias del castigo. Adiós. No papá. Niggas bat. De la noche cuando el castigo su caos este requested. Tiempo a sí, abril dibujo. Baila negra de trasero grande baila ¡Bailen sí sí! ¡Bailen! Como chorrón con kocacola mueves va-cola Patat patat ta patata En este paya queue me tienes mal de las cholas Las narga patat ra patat ta patat Con este paya queue me tienes mal de las cholas ¡Somos millonetas! ¡Andamos camionetas! La Nina que te gusta le gusta que se lo meta Toma tu psiqueta siempre que la inquieta Te pone muy loca hasta que se apela laotheta Conosito, muchachiko, muchachiko.... ¿Qué es eso? Hoy tengo dinero, mañana quizá me mueras Si alguno salta va a saltar mi bandeja Corran más rápido, no noto lentejas Mue, 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 mue el cachetón Mue, 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 mue el cachetón Mue, 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 mue el cachetón Mue, 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 mue el cachetón Dice que se llama Flor con la que tengo en el picasondo Ya no fuimos mamita segura ¿Dónde piensas que me agarra a mí? Me le reo y a la fuga, que me corran A 300 y conmigo una zorra Los mejores que hago, ya pegan la cachorra Con los chorros, una vereda y una chorra Toma, toma perreo Toma, toma perreo Toma, toma perreo Toma Me le reo y a la fuga, que me corran A 300 y conmigo una zorra Los mejores que hago, ya pegan la cachorra Con los chorros, una vereda y una chorra PMK, la combinación perfecta ¿Están escuchando? Benja, DJ Los DJ son artistas Y acá se los despide con aplausos Pirata, muchas gracias por todo ¡Gracias!